en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes Champion League, Basket, Tenis Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola, soy Brenda Sardón Remera Paralímpica Y representé a los argentinos En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda En sus redes sociales Con un mensaje de aliento ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer cómo hacemos la vida más fácil Para Brenda y otras personas Con condiciones médicas privadas Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir Las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar ¿Tenés un Toyota? Sos parte Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó ¡Escúchenlo! Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, incluso y paralímpico argentino. Aquí, como todos los miércoles, de 21 a 22, acompañándolos con toda la información de lo que ocurre en nuestro país, Con distintas actividades, con esta semana con muchas polémicas. Ya hablaremos, por supuesto, de ese tema. Tendremos un invitado de lujo para poder dialogar de lo que fueron las declaraciones del periodista Gonzalo Bonadeo, las respuestas de Daniela Jiménez, las respuestas de otros deportistas. Ayer hubo una reunión a solas entre Gonzalo Bonadeo y Daniela Jiménez, luego una entrevista también con Gustavo Fernández. Así que hablaremos, haremos un poco un recorrido de todo lo que pasó, pero también mirando hacia adelante, ¿no? Mirando hacia futuro. Ya todo lo que ocurrió estuvo plasmado en los medios, también, por supuesto, en Paradeportes, en nuestras redes, las declaraciones de cada uno, los sigues y las vueltas, y hoy hemos hecho el posteo también de la reunión y de la entrevista que pudieron realizar allí en la cancha, en una de las canchas de tenis del Sena. Así que todos estos temas, por supuesto, los iremos tocando con la seriedad que corresponde y el profesionalismo, ¿sí? Y bueno, pero con esta mirada, a ver cómo capitalizar toda esta situación, este tema que se ha puesto, porque se puso, salió de la esfera del movimiento paralímpico, solamente del mundo del deporte, sino que se extendió a otros lugares, ¿sí? Pero no solamente de la Argentina, sino también del exterior. Así que poder entender, comprender, aprender y mirar hacia adelante de cómo capitalizar esta situación para difundir, para enseñar, para aprender, ¿sí? Sobre lo que tiene que ver el deporte adaptado, el deporte paralímpico, la discapacidad. Bueno, tenemos una linda noche hoy para poder hablar. ¿Con quién vamos a hablar en un ratito? Con Alejandro Pérez. ¿Quién es Alejandro Pérez? Tal vez la persona que más sepa de deporte adaptado en la República Argentina. Es el director de deporte adaptado, justamente, y desarrollo deportivo de la Secretaría de Deportes de la Nación, jefe de misión de la delegación paralímpica en Tokio 2020. Más de 30 años de trayectoria en el mundo del movimiento paralímpico. Un hombre muy respetado que ha estado muchas veces aquí en paradeportes. Así que en unos minutos estaremos hablando con él. También es una pata que faltaba, ¿no? Hablaron los deportistas, habló el Copar también con un comunicado, desde el lado de la Secretaría. Y, bueno, con Alejandro será, si bien la opinión personal de él, un poco la voz oficial de ese lado. Tenemos también a Emanuel Leguizamón, entrenador de la selección de Cuata Rugby. Se viene un muy buen torneo este fin de semana en Menudo Tuerto. También la selección en busca de la preparación para la Copa América el año que viene. Así que también en la segunda parte del programa hablaremos con Emanuel. Tenemos mucha información. Esgrima, surf, tenis, porque se está yendo Gustavo Fernández al Máster de Orlando, también con Florencia Moreno. Los Juegos Evita en San Juan, para Badminton. Hay sorteo de Brenda Sardón junto con la gente de Coloplasa. Así que tenemos muchísima, muchísima información hoy aquí en Paradeportes Radio. Por supuesto nos pueden seguir a través de la AM1220, ¿sí? A través del dial. Pero aquí en este momento a través de la fanpage de Paradeportes en Facebook, en la fanpage de Facebook de Fundación Paradeportes también, de Natación Paralímpica Argentina, de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, y las cuentas de Twitter de Paradeportes, Paradeportes OK, y el canal de YouTube y la cuenta de Twitch. Así que tenemos ocho plataformas distintas donde pueden seguir este programa, ahora en vivo o después grabado, lo miran cuando puedan. Quiero hacer la ronda, como siempre, saludar a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damián Schneiderman. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Cómo estás vos? Bien. Días moviditos, moviditos, pero bien. Así es, así es. Ahora ya hablaremos bien con Alejandro Pérez. Saluda a Nico Carrizo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, Maxi. Acá estamos también con mucha información para contar y adelantar lo que se viene. Como bien decías, se viene el máster de tenis adaptado, con el tenis de Gustavo Fernández y Florencia Moreno. Hubo actividades con un torneo nacional de Lima y se viene mucho más por delante. Bien, y también estamos saliendo en vivo. Aquí nos acota nuestro hombre allí en la radio, Gerardo Subirana. Estamos saliendo en vivo a través del Instagram de la radio Ecomedios Live. Así que, genial, gran noticia también poder salir a través de Instagram en vivo, Ecomedios Live. Así que también ahí se suma a las cuatro fanpages de Facebook en la que estamos saliendo. Paradeportes, Fundación Paradeportes, Fundación Paralímpica Argentina y FADEPAC. La cuenta de Twitter de Paradeportes, el canal de YouTube y también Twitch. Y saludo, sin aparecer, porque está difónico, Damier Schneiderman, nuestro hombre también, nuestro productor aquí del programa y que está permanentemente con las redes de Paradeportes. Me van a decir si ya está Alejandro Pérez en línea, ya está conectado. Estaba allí, si iba a ser un tiempito, porque estaba dando unas clases. Y también para ya comenzar a hablar y poner un poquito en contexto qué fue lo que ocurrió esta semana con Gonzalo Moreno. Vamos a ver si ya está Alejandro por ahí. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien, muy contentos. Agradecerte la posibilidad de hablar con vos. Reciente presentábamos, el director de Deporte Adaptado y Desarrollo Deportivo de la Secretaría de Deportes de la Nación, jefe de misión de la delegación en Lima 2019 y también en Tokio 2020. Y bueno, una trayectoria impecable e intachable durante más de 30 años en el movimiento paralímpico argentino y trabajando en el desarrollo no solo de lo paralímpico, sino de todo lo que es el deporte adaptado, ¿no? En cada pueblo, en cada ciudad, con las distintas capacitaciones. Así que sos una voz más que autorizada para hablar también de lo que ha ocurrido un poquito esta semana. ¿Te parece si ponemos en contexto? Porque tal vez algunos, y te pido que te metas, ¿sí? Un poquitito hacer un breve recorrido de lo que ocurrió en toda esta semana, ¿sí? Que hoy nos da pie para hablar hacia adelante y mirar hacia adelante. Y también con vos quería que hablemos, porque Gonzalo hizo distintas apreciaciones, ¿no? Como decir, paraolímpico en medio de paralímpico, ¿no? Personas lisiadas y discapacitadas. O sea, que nos expliques bien. Empecemos a desgranar un poquito, ¿no? Todo lo que dijo Gonzalo. Y también, después de la reunión de ayer, con Daniela Jiménez, con Gustavo Fernández, ¿qué puede pasar a futuro, no? ¿Qué nos depara? A ver, y te pido que te metas también. Tenemos un audio que apareció por WhatsApp el miércoles pasado, sin entender el contexto, sin saber dónde había sido. Después, el jueves apareció el video donde Gonzalo había hecho, dado una charla organizada por el diario La Gaceta de Salta en la Casa de la Cultura, después de los Juegos de Río de 2016. O sea, estamos hablando de un, ya no un audio, sino de una conferencia que ya tuvo cinco años. No sé por qué esto saltó ahora y no antes. Eso es lo que no sé, no tengo una respuesta. Tampoco es lo más importante, pero no lo sé. Ante una pregunta, ¿sí? Ante una pregunta de quien estaba allí moderando, si creía que se le había dado una buena cobertura a los Juegos Paralímpicos, teniendo en cuenta que, si creía que no se le había dado una buena cobertura a los Juegos Paralímpicos de Río, teniendo en cuenta los buenos resultados. Ahí Gonzalo, en vez de dar una respuesta concreta sobre ese tema, se explayó un poco más, ¿no? Donde decía, de alguna manera, yo estoy leyendo acá un poco las declaraciones para no hacer memoria. Dice que él creía, dice, por un lado es cierto que la cobertura de los Paralímpicos no se parece en nada en las Olímpicos y así es en todo el mundo. Y después vamos con algunas frases puntuales para no hablar todo porque es muy largo. Decía que llegó a la conclusión después de muchos años de pensar que los Juegos Paralímpicos no deberían tener medallas, mejor dicho, deberían sacarle un poco ese barniz competitivo que tienen. Eso fue ya algo que generó mucho rechazo. Después da una explicación y cuenta la historia de Guillermo Marro, mete ahí en el medio a deportistas con síndrome de Down, dice, él podría competir con personas con síndrome de Down, cosa que no es así, ya lo hablaremos también. Hace mención, cuenta un ejemplo de un atleta de Estados Unidos, habla de lisiados y discapacitados, ¿sí? Ahí otro punto. Menciona la medalla de cualquiera de estos chicos la ganó cuando decidió sobrevivir a su drama, ¿no? Ahí puso énfasis en otro punto que también generó como mucha indignación y dolor en algún punto. Y seguimos un poquito más, él considera en ese momento, ¿no? Vamos a hablar siempre del contexto 2016, porque ha pasado tiempo y también esa opinión puede llegar a cambiar, dice, de no poner al olimpismo y al paralimpismo juntos por varios factores. Primero porque es muy hipócrita como concepto. Yo siento que hay mucha culpa de parte de aquel que cree que un juego paralímpico es lo mismo que un juego olímpico porque no es lo mismo. Realmente no es lo mismo y entre otras cosas porque el ejemplo del lisiado, el discapacitado, no puede estar ensuciado por la apetencia de ganar una medalla a cualquier precio. Es una locura, señala Gonzalo en aquel momento. Y después respondió Daniela, y esto fue el jueves, el jueves a la noche, Daniela Jiménez, fue la primera deportista que salió a dar una respuesta, después el Copar y algunos otros deportistas. Digo, Daniela muy indignada, muy enojada, salió a dar su respuesta también con una foto muy fuerte y también vamos a resumir, me tomo un minuto más para dar este resumen. Dice, a partir de ahí, desde lo que escuché, la persona más sin nota que escuché en mi vida, hablar sobre el momento paralímpico o discapacidad, hace mención a Marro, no le gustó, no te puedes referir así a Janina Martínez como la chiquita esta. Dice, no, no, si estoy acá leyendo, también se refiere, tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por sobrevivir a nuestros dramas, cuando lo único que tenemos que sobrevivir es la ignorancia e invisibilidad. Bueno, y sigue un poquito más la carta de Daniela Jiménez en su interno. El sábado respondió Gonadeo, pidió disculpas. Pero hagamos un parate acá, Alejandro, porque quiero que hables vos sobre el tema y después volvemos a las disculpas y a todo lo que ocurrió después. Contanos, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Por qué pasó? Bueno, mirá, todo lo que hablaste es muy rico, demasiado, digamos, si nos ponemos a hablar de cada punto, creo que vamos a estar... Sí, vamos a estar cosiéndonos. ...el ramo largo, pero hay cosas de las más importantes por ahí a tener en cuenta, ¿no? Primero, bueno, lo sacamos de contexto. Si nosotros vamos a evaluar lo que dijo, es una barbaridad desde el minuto uno, desde todo punto de vista, más allá de lo deportivo. Acá no es mi opinión personal, digamos, hoy en día, hablar en la terminología que habló, hablando de lisiado, discapacitado, digamos, volver 30 años atrás. Esto ya está definido a nivel internacional. Cuando hablamos de personas, son personas con discapacidad. Y en todo caso, en el deportista, es deportista con discapacidad. Nosotros en el ambiente nos llamamos por nuestro nombre y no hacemos mención a su condición en la diversidad. Hoy en día, si nosotros nos ponemos un poquito más, por ahí, hasta pedagógicos, cualquier alteración en una función o una estructura, en el cuerpo de una persona que difiera de lo convencional, eso trae una limitación en cualquier actividad. En este caso, en lo deportivo, también tiene sus limitaciones. Entonces, lo que hace el deporte es adaptarse a esa nueva condición o esa condición que vino de nacimiento con una cierta diversidad para que pueda llegar a la competencia deportiva desde la transversalidad, digamos, de aquel que elige el deporte recreativo, deporte recreativo, el que elige el social, el social, el que lo usa como un juego y una forma de actuar en la vida y de divertirse, de divertirse, y el que sigue con el deporte de alto rendimiento, con alto rendimiento. Y en esto no difiere, digamos, la persona que tiene o no tiene discapacidad, le pasa lo mismo. A cualquiera de nosotros, el que tuvo las condiciones para llegar al alto rendimiento, lo habrá hecho. Y el que no, y se divierte yendo a jugar a la pelota los jueves, y con los amigos, lo hace. O sea que en eso somos exactamente iguales. Y en lo que habla él de la competencia, sacándole un poco este barniz competitivo como le tiró en alguna de las frases. El alto rendimiento es alto rendimiento, y vos lo sabés muy bien, Maxi. Todos los que hablaron, Daniela, que levantó un poco la bandera, pero atrás de ellos todos los deportes que se dedican a esto y lo tienen como su forma de vida, entrenan todos los días, en doble, en triple turno, como cualquier deportista, y compiten como cualquier deportista, se emocionan como cualquier deportista, y quieren la medalla, que es el premio a uno realizar una competencia, medirse con otro, que también le sacó valor a eso, como que un país y el otro no es que tenga más fuerza o más resistencia, porque eso no sería lo importante, ¿no? En realidad es muy importante. Y en esto, en el alto rendimiento, en las personas que tienen y no discapacidad, están en la misma, en lo bueno y en lo malo, en lo competitivo, porque quieren ganar, y como él también hizo mención, en el doping, porque acá también hay control antidoping, y eso habla de la alta competencia, ¿no? Cuando uno llega al esfuerzo máximo en cada una de sus categorías, para querer ganar una medalla, también está esa cuestión negativa del deporte, que pasa al igual de todos, que está esa tentación de que el rendimiento llegue a través de una sustancia, por eso hay un control antidoping, entonces es hasta contradictorio lo que dice, ¿no? Por un lado, deja de lado la competencia, como que no, la competencia para las personas con discapacidad no es importante, ganarse una medalla, y por otro lado, nombra el antidoping. Es contradictorio, porque si realmente hay antidoping, es porque hay alta competencia, en ese momento se ve también la igualdad en eso, en lo bueno y en lo malo, o sea, que es muy claro que esto es transversal, que la discapacidad, al igual que el género, está en todos los deportes y en todos los niveles del deporte, eso ya no hay duda, o sea, no es mi opinión. Es el mundo que habla de un 15% de la población, que habla de la alta competencia cuando hay alta competencia, o sea, no son cosas discutibles hoy en día, por eso es llamativo, y yo, vos me decís te enojaste, sí, yo me enojé mucho porque en una persona tan capacitada, un tipo que investiga cada deporte, de disciplinas que en el deporte olímpico no son competitivas, estamos de acuerdo, o sea, en el deporte paralímpico hay deportes que están súper desarrollados y son alta competencia y hay otros que estamos impulsando para que se desarrollen y quizás no tengan el nivel de alta competencia todavía, pero lo mismo pasa en el deporte olímpico, hay deportes que están súper desarrollados, que hay muchísimos países compitiendo y que llegan a la alta competencia y que realmente todos quieren llegar ahí y hay otros que están en desarrollo y que no son de alta competencia, digamos, estamos, en eso también estamos iguales, o sea que cuando hablamos de deporte es deporte, ¿sí? Por eso estas cuestiones de hablar de los dramas, todo eso lo que hace es invisibilizar. Nosotros lo que queremos, y me parece que Maxi está muy bueno que vos hables hoy en el programa, que hayan levantado la nota, que hayan dado trascendencia a lo que habló Daniela, lo que ayer Gustavo y Daniela hablaron con Monadeo, que seguramente haya reflexionado sobre muchas cosas de las que dijo, porque esto fue realmente impactante la cantidad de gente que levantó esta noticia, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo a favor, hay que realmente tomar conciencia y si realmente Bonadeo, que es un tipo que está en los medios hace mucho tiempo instalado con el deporte, que todos los consideran una persona idónea para hablar del deporte, empieza a hablar del deporte adaptado, que se sume a ustedes, que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, en un medio tan importante que puedan difundir y mostrar todo lo que hacen nuestros deportistas, bienvenido, digamos, comerse este garrón, entre comillas, que todos nos comimos, los que estamos en esto, que nos esforzamos, que queremos que haya más opciones, más oportunidades. Nosotros no queremos que haya tres deportes, por más que haya deportes que no sean competitivos, queremos que la persona con discapacidad pueda elegir hacer deporte y el deporte que le guste, ¿sí? Que haya variedad, como tenemos todos nosotros, para elegir lo que tenemos ganas de hacer. Esa es la consigna, elegir, difundir, hacer más espacios, generar más vínculos entre la primera parte de cuando, por ejemplo, en la rehabilitación, sale una persona con una vida nueva que pueda tener opciones en cada uno de sus lugares, remotos o no, dentro de ciudades lejanas o no de nuestro gran país y puedan elegir hacer actividad deportiva, que es nuestra razón de ser. El desarrollo y las opciones, la elección, que sea independiente, que el deporte les iba para tener independencia de vida y opciones, como nosotros, digamos, en convivencia, que podamos elegir la forma que queremos actuar. Si es hacer deporte, elegirlo como una opción más dentro de nuestras vidas. Estamos hablando con Alejandro Pérez, director de Deporte Adaptado y Desarrollo Deportivo de la Secretaría de Deportes de la Nación, a partir de todo lo que ha ocurrido esta semana. Esto fue lo que arrancó el miércoles, y el jueves, el sábado a la mañana, en su programa en Hashtag Bonadeo. Gonzalo hizo, pidió la palabra, hizo una autocrítica, hizo una culpa, que para mí fue sumamente importante. Creo que a tiempo, ¿verdad? Planteando, bueno, que pretendía decir una cosa, y no es que otros entendieran lo contrario, sino, bueno, que él mismo, ¿no? Como que no logró expresar su idea, donde dejan claro que no es una persona que sea discriminadora, ni mucho menos, y ahí yo hago un paréntesis, y opinión absolutamente personal, le creo, una persona que, y todos sabemos, ha sido discriminada a él en muchas oportunidades por su gordura, ¿no? Esto es público también, o sea, es alguien que sabe lo que es discriminar, ¿sí? Habrá que ver, bueno, por qué eligió esa palabra, la forma, se relajó, bueno, no sé, eso lo tendrá que responder él, no voy a hablar por él, pero digo... Y hay un tema, hay un tema más importante, que en su aclaración del Estado, él hace hincapié que, bueno, que quizás se equivocó, que él a lo que apuntaba, digamos, es a esto de que haya médicos y abogados metidos en el medio de estas cuestiones para el tema deportivo, que no entender, entre comillas, como que había un cierto negocio, no sé de qué manera lo entendió, el tema de clasificación funcional. Y hablando de la historia del deporte paralímpico, una de las maneras de hacer justicia, digamos, que cada uno compita en su categoría, fue la invención de la clasificación funcional. A partir de ese momento, y en esta confusión que él manifiesta, ¿no? De hablar de Guillermo Marro compitiendo con un chico con síndrome de Down, que no existe, ¿no? No existe. Síndrome de Down tiene su propia categoría fuera de los Juegos Paralímpicos, vos lo sabés. Y la categoría de Guillermo Marro, que se siente, compite con los de su misma categoría funcional. En cada deporte, la manera esta de clasificar, que cada año se va reviendo eso y se va perfeccionando, se trata de que haya justicia, precisamente para que cada uno, según sus alteraciones, ¿no? Sean anatómicas o sean funcionales, pueda competir en igualdad de condiciones. Entonces, están hablando de manera, se está hablando de la herramienta para ser justa la competencia y él lo toma como el negativo, digamos. No sé cuál es el punto negativo que no lo pude entender y es a donde él supuestamente apuntó con esta crítica tan global que hizo en su primer declaración, ¿no? Si vos me decís, hay que corregir cosas, obvio. En la clasificación funcional se vio en Tokio que hay clasificaciones que muchas veces no son correctas. Se ven en la competencia. Por eso se ve, se revee en la competencia muchas veces y se vuelve a evaluar y esto constantemente se trata de perfeccionar. Pero la herramienta se hizo en un objetivo claro, que es que la competencia es justa. Hagamos un paréntesis. Cuando hablemos de clasificación funcional, por ejemplo, en natación hay 14 clasificaciones funcionales, ¿sí? Va de la 1 hay un puntaje, va de la S1, de la 1 a la 10 para deportistas con algún tipo de discapacidad motriz, parálisis, talla baja, 11, 12 y 13, 11 para deportistas ciegos, 12 disminuidos visuales más graves, 13 disminuidos más leves y 14 discapacidad intelectual. Entonces, cada deportista, corregime, Alejandro. Está perfecto. Pone a mí en pantalla. Está perfecto. Cada deportista entra a una clasificación de dos maneras. Uno, primero, como se dice, en camilla, ¿no? Se lo revista el deportista y después en el agua. Porque podrían mentir el deportista, ¿no? Levanta el brazo izquierdo y no te lo levanta. Entonces, estás en otra categoría. El hecho de ir al agua, ¿no? De alguna manera, ahí como que no podés mentir. Sería... Totalmente. Y después se lo evalúa... En la competencia también se lo ve de esa manera. O sea, hay muchas evaluaciones para que eso sea lo más justo posible y hay, como te decía al principio, siempre es efectible y se está reviendo muchas veces. Hay categorías que muchas veces en el review, cuando no es una clasificación deportiva definitiva, se lo vuelve a evaluar y ahí van nuestros entrenadores con sus deportistas y tratan de ver que eso realmente sea la justicia, se evalúa, pero vuelvo a repetir, digamos, ahora no podemos... Por el público en general, si nos ponemos a hablar de clasificación, es bastante aburrido, digamos, y no es el objetivo. El objetivo es que sepan que esa herramienta es para hacer justicia, digamos, ¿no? Para que la competencia sea en igualdad de condiciones. Y en eso hay mucha gente estudiando, digamos, constantemente. Y lo mismo en atletismo, ¿verdad? O sea, compiten por discapacidad y dentro de la discapacidad por clasificación funcional también. O sea, algunos son... Correcto. 35. Y hay muchas discapacidades que no son elegibles, digamos. Puede tener una discapacidad, pero no es elegible para esa actividad deportiva. Y por ahí tiene otro deporte que sí lo contempla y, bueno, en eso hay estudios, en planillas, y hay libros de cada una de las clasificaciones, que hay mucha gente que se especializa en eso y andan por el mundo tratando de hacer esto lo más justo posible. Entonces, tirarlo así livianamente también es medio bomba, ¿viste? Porque uno le tirás por un lado que esa competencia debería premiarse, no debería premiarse. Por otro lado, que esto es, hasta te diría, raya con lo ilegal esto de la clasificación. Entonces, todos esos mensajes que se van tirando en el público en general con una persona tan importante hace mella negativa, ¿no? Por eso está bueno que revierta su interés de aprender. Si fue realmente por una cuestión de aprender, cada uno tendrá su propia evaluación. No es lo que estamos cuestionando hoy. Ojalá sea así, que tenga ganas de demostrar que se vengan a los torneos, que vean realmente la alta competencia, que se acerque a los deportistas, como hizo ayer, que me pareció bárbaro, que estuviera con dos exponentes como Gustavo y como Daniela. La verdad que es bárbaro, porque además ellos saben transmitir lo que tiene que ver con el deporte y con el alto rendimiento. Así que creo que debe haber sido muy positivo. Quiero sumar a Joaquín a la charla, Joaquín Finat. Y como para ir cerrando lo que fue la semana, hablamos de lo que pasó el jueves, de lo que pasó el viernes, de las disculpas de Gonzalo. Se reunió con Gustavo Fernández. Y finalmente ayer en el Senar hubo una reunión a solas primero entre Daniela con Gonzalo. Se hablaron, una charla fuerte. No vamos a dar mayores detalles, la posibilidad de charlar con ellos. Pero bueno, donde Daniela mantuvo su posición firme, donde hubo un pedido de disculpas, donde esas disculpas entiendo que fueron aceptadas, donde había dolor por parte también de Gonzalo. Y todo este tema que hablamos recién, de él haber sido una persona también discriminada en algún punto. Y este planteo general de que el cambio, en este caso de Gonzalo, que yo confío en él, lo conozco, he trabajado con él. Así que de mi lado esa confianza, de un cambio, que el cambio sea duradero, que un nuevo compromiso tiene que ver con Gonzalo y también con el lugar donde él trabaja, que es en un canal como Tice Sports, sumamente importante, donde empieza a tener un poco más de visibilidad el deporte paralímpico en los noticieros, en el programa y ojalá con una muy buena cobertura de un juego paralímpico. Un poco el objetivo también está puesto ahí. Así que bueno, fue esa charla, después de esa charla mano a mano entre Daniela y Gonzalo, fue la entrevista, ahí en una de las canchas de tenis, donde también se sumó Gustavo Fernández, estuvieron ahí los tres, y la primera parte de esa charla va a estar publicada, no publicada, sino que va a salir al aire el próximo sábado a las 9 de la mañana, por supuesto. Ahí lo estaremos viendo. Entonces, bueno, yo creo que el tiempo va a demostrar que lo que dijo Gonzalo el sábado, que lo que habló ayer, es real. Así que esa sería un poco la secuencia para aquellos que a veces se perdieron o no lo vieron. De alguna manera, tal vez nos comimos algún detalle, pero en líneas generales ese fue el hilo conductor de lo que ocurrió. Y bueno, ver esto, ¿no? La oportunidad que se abre. ¿Ves una oportunidad, Alejandro, en toda esta situación? No solo por Gonzalo y te dicen por si no, a nivel general, porque el tema se habló fuera del movimiento. Por supuesto, mirá, a mí me lleva a una reflexión, ¿no? Un deportista representante del deporte olímpico pensaba de esta manera. Podría pensar yo también que gente del deporte olímpico piense de la misma manera, ¿no? Quitarle mérito a las medallas, que haber tenido un éxito tan rotundo en Tokio, más allá que hasta en posibilidades pudo haber sido más todavía más fuerte el triunfo, aunque nueve medallas y treinta y dos diplomas, hablan de realmente una delegación que fue súper positiva, en realidad como resultado, y no quitarle ese valor que tuvo ese Tokio 2020, porque en ese contraste de esta bomba que apareció de la nada en el 2016, puesta en contexto hoy, digamos, por ahí hasta en gente del mismo deporte, cambiarle la opinión, ¿no? Porque realmente nuestra tarea a partir de hoy es todos conozcan bien el deporte. Quizás hay gente del deporte también olímpico que no conoce tanto el deporte paralímpico y tenga esta misma opinión. No lo sé. Es la oportunidad nuestra para demostrarlo que no. Los chicos, los deportistas no tienen que demostrar absolutamente nada porque ya lo vienen haciendo, digamos. Nosotros, como cada uno en la función que le toca y los medios de comunicación, mostrarlo de tal manera que sea visible y que realmente la gente pueda hablar, cuando habla del deporte de alto rendimiento, hablar de alto rendimiento de verdad. Creo que es una oportunidad para cambiar esa visión para que aquel que no la tenga. Bien. ¿Joaquín? ¿Estás por ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, sí, yo estuve, bueno, como se realizó en el escenario, yo también trabajo en la Secretaría de Deportes, estuve ahí haciendo un poco de coordinación. La verdad que vamos a contar unos detalles que quizás la gente no sepa. La reunión entre Bonadeo y Daniela fue en el VIP. Daniela está con su manager, lo esperaron a Gonzalo. Se tomaron una jarrita de agua y a los 20 minutos salieron a la cancha de tenis donde les esperaba Gustavo Fernández para hacer la nota. Se te va un poquito la voz. Riendo para sacarse fotos, Gustavo Fernández les dio una breve charla, Julio hubo fotos para Bonadeo también. La verdad que estuvo muy bien, un final feliz. Bien, bueno, esperemos que todo esto... Que vaya para otro lado. Sea sólido. Sí, sí, obvio. Sí, que esto avance. De mi lado, ya esto es más opinión y no es información. Confío en las partes para que puedan seguir avanzando y tomar esto como una enorme oportunidad. Y déjame plantear una definición, ¿no? Hablamos de, cuando hablamos de deportista paralímpico, hablamos de un deportista que tiene una discapacidad y no de una persona con discapacidad a casa de deporte a nivel social, recreativo, ¿no? Entonces, hablamos de un deportista de alto rendimiento, un deportista de elite, que se esfuerza de la misma manera que un deportista olímpico y tal vez más, y tal vez más a veces porque hasta le cuesta llegar más al lugar de entrenamiento. Como decimos, un deportista ciego no llega con el auto y estaciona, digo, no, o necesita de una asistencia de alguien o viajero, o sea, tiene otras complicaciones desde la parte hasta logística. Entonces, el esfuerzo de lo deportivo y con un plus, con un valor agregado. Entonces, bueno, hablar de eso, ¿no? Ahí le mandamos un saludo grande a Estefanía Ferrando, que nos está escribiendo. Ah, Estefanía. Sí, sí, ahí la vimos. Estefanía está allí en Entre Ríos. También ya hablaremos dentro de muy poquito con ella, de deportista de alto rendimiento, que compitió en Tokio, que se sumó hace poco al movimiento paralímpico también. No, no, no es desde hace mucho tiempo. Ale, sí. Sí. Que vos tengas el cierre, algo que haya quedado, que consideres que haya que decir. Intentamos en este tiempo ser lo más claro posibles. Queríamos tener tu palabra, porque es un hombre con enorme conocimiento, súper claro. Consideramos que faltaba esa voz oficial y pública del lado de la Secretaría, pero lo tuyo en particular, tu opinión personal. Lo tuyo no significa la opinión de otros, así que es la tuya, y tenés todo el peso y el prestigio para poder hablar. Para poder hablar y, bueno, aquí en Paradeportes ya te agradecemos por el tiempo. Pero que cierres vos esta idea, el concepto, lo que quieras, y bueno, y dar este mensaje hacia adelante. Bueno, claro. En principio, gracias por la invitación. Siempre, Maxi, estás ahí. Cuando están estas situaciones o cuando hablamos de Tokio, en momentos felices también está tu invitación y te lo agradezco muchísimo. No, reflexión no. Sinceramente, ojalá sea para bien. Creo que sí, los deportistas que estuve hablando lo tomaron de esa manera, como una evolución a partir de un problema. Esto, recién ahí apareció uno de los profes referentes nuestros de la zona de Misiones del Dorado, Leo, y con esto, no es por nombrarle más allá de él, hemos hablado con todas las provincias a raíz de esto, en qué situación nos pone a nosotros a partir de ahora, ¿no? Porque nosotros tenemos una red de comunicación con las provincias y estas cosas es no aflojar, ¿no? Porque pasaron varias cositas, así en el medio, más allá de lo de Bonadeo. También generar algún tipo de torneo donde no se tuvo en cuenta la discapacidad. Hoy el 15% es como, está implantado desde el IPC en general, ¿no? El 15%, nosotros lo venimos hablando hace mucho. Nuestros programas en general, planteados del Estado, tienen mucho más del 15% porque nosotros peleamos muchísimo para ese espacio. Pero de base tiene que haber un 15% en todo, en todos los programas, digamos, ¿no? Entonces hay que pelear, seguir estando, posicionando al deporte adaptado y defenderlo en cada lugar, ¿eh? Parece que eso ya hubiese sido una etapa superada, pero no es una etapa superada. Muchas veces hay que seguir insistiendo para que en cada uno de los lugares donde se plantea una acción nueva, como es un torneo tan importante donde las provincias se junten para que los chicos tengan ese incentivo de seguir en el deporte, mantener o iniciarse en el deporte, el 15% de ese torneo. En cualquier lado, siempre tiene que haber el deporte adaptado, digamos, eso ya no había dudas. Sin embargo, sigue pasando en muchos lugares que todavía eso no está afianzado. Entonces, no aflojar, aprovechar esta oportunidad para seguir visibilizando. Esto, Maxi, ustedes con el programa lo vienen haciendo. Está bueno también que en aquellos espacios donde no lo hacían, con este compromiso que asumió Gonzalo, lo haga. Tenemos tres años para París, seguramente los Juegos que vienen, si esto se visibiliza, van a ser totalmente distintos y el deporte va a llegar a todas las casas y eso sería genial. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad como siempre. Gracias a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Chau, chau. Abrazo grande. Y así pasó, Alejandro Pérez, director de Deportes Adaptado y Desarrollo Deportivo de la Secretaría de Deportes de la Nación, jefe de misión de la Delegación Paralímpica Tokio 2020, como decíamos, más de 30 años de trayectoria en el movimiento paralímpico. Vamos a ir en Ecomedios en el 1220 al primer corte del programa. Nosotros vamos a ir aquí a través del streaming, así que hasta que volvamos, que vamos a ir con más información. Gerardo, todo tuyo. Vamos al primer corte así en AM1220 y continuamos en un minuto. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Llegó el perrito en la ciudad 5906 5906 La provincia 7489 En Córdoba Lotería Nocturna 36231 Santa Fe Sortear a las 10 de la noche Montevideo 5867 5867 Entre Ríos 7147 Aupiciado por Confitería San José Albert de Murrión Don Mataderos No Cocine Más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220 Volvemos mañana después de la primera 12.30 minutos AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros Por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los charecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a la casa propia Sí a fabricar acá Sí a vivir tu identidad como setecante Sí a pagar menos impuestos a las ganancias Sí a la educación pública Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la cancha Sí a sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí Sabes que sí Sí Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Lorenzo Natali Candidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo Tranquilidad es tener trabajo Tranquilidad es que no falte comida en la mesa Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast Estuvo ahí para acompañarlo Hola Soy Brenda Sardón Remera paralímpica Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento Vamos Brenda Vamos Argentina Contáctanos en nuestras redes sociales Ya estamos en el aire Volvemos aquí en Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino Hablamos hace un ratito con Alejandro Pérez Director de Deporte Adaptado y Desarrollo Deportivo de la Secretaría de Deportes de la Nación Sobre todo lo que ha ocurrido durante esta semana Y ahora ya está enganchado otro amigo Emanuel Leguizamón El entrenador de la Selección Argentina de Cuat Rugby Se viene un torneo muy importante en el Club Ciudad de Venado Tuerto Allí en la calle Rivadavia 3.40 Tres jornadas El viernes El sábado a full Y también la final es el domingo 31 Con exhibición de la Selección Argentina El sábado a las 8 de la noche Van a participar los equipos Dogos A Dogos B Toros Silza Buitres y Carancho Así que Si está Emanuel Allá enganchado Te saludamos Emanuel Hola Emanuel ¿Cómo estás? Buenas noches Hola ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos bien ahí No te vemos Buenísimo Así es Estamos preparándonos para el torneo Y la verdad que bueno muy contentos y gracias también por como siempre brindarnos este espacio para poder difundir nuestro deporte Por favor Bueno contanos porque son tres jornadas o sea es una movida grande en Venado Tuerto ¿Cómo surge la posibilidad de ir a Venado Tuerto? Bueno mira nosotros tenemos uno de los jugadores de Selección Argentina que se llama Juan Cruz Bandini que él particularmente es de Venado Tuerto y él se entrena con el equipo de Los Toros que está en Rosario que le queda es en realidad el club que les queda más cerca y ya hace tiempo que él quiso organizar un torneo bueno habló con los coordinadores del club también Jockey Club de Venado Tuerto que es de rugby de 15 y les propuso poder realizar un torneo a la gente la verdad que le interesó mucho y bueno en el año 2018 realizamos el primer torneo ahí en Venado Tuerto y bueno la verdad que este es el segundo en el cual como vos decís vamos a tener una concurrencia bastante importante de los equipos es el primer torneo después de la pandemia por ende la verdad que estamos más que emocionados y contentos de que en este caso Venado Tuerto nos pueda brindar la posibilidad de poder iniciar las competencias con los equipos argentinos bien recordemos Dogos para la gente digamos Dogos A y B Toros, Silza, Buitres y Caranchos ¿de dónde son? contémosle un poquito a la gente bueno perdón Dogos los dos equipos de Dogos el A y el B son de Córdoba Capital representan a la asociación de rugby de Córdoba y también a la Muni de Córdoba después tenemos Caranchos y Buitres que es de Buenos Aires de Capital Federal ahí entrenan bueno ahora están buscando cancha también en este caso ellos entrenaban en Ramsay y bueno todavía no han vuelto a los entrenamientos pero han logrado conseguir otros espacios para poder entrenar Silza que es de Santa Fe Capital que es el equipo al cual yo entreno y después tenemos también el equipo de Rosario que son Los Toros All Racing bien lo sumo a Joaquín Joaquín estás por ahí una pregunta sí acá estamos todo tuyo Manuel bueno en la última concentración que se hizo en Senar eran 16 jugadores la lista definitiva para la Copa América van a ser de 12 bueno imagino que es un momento complicado dejar algunos jugadores afuera y hace un par de semanas hablamos con Maxi y con Nicolás Carrizo y con Damián que debe ser un momento más difícil decirle a los jugadores que no van a ir queremos saber bueno cómo se vive como entrenador ese momento sí la verdad que sí Joaquín primero cómo andás saludarte un gusto como siempre hablar con vos la verdad que es muy difícil poder llegar a la lista de los 12 sobre todo por el nivel de cada uno de los jugadores más allá de la pandemia muchos jugadores han logrado poder mantenerse dentro de los entrenamientos poder ir al gimnasio o entrenar a sus casas y apenas pudieron empezar a abrir los clubes fueron a entrenar hoy la lista en realidad es un poco más grande venimos probando diferentes jugadores por la capacidad por ahí que tenemos en el Senar por eso también nos vamos a concentrar con todos ahora en Santa Fe sí vamos a concentrar con más jugadores pero la verdad que es un momento muy difícil porque también tenemos muchos jugadores en los cuales está puesta esta ilusión de poder competir de nuevo en una Copa América con todo el entrenamiento que vienen realizando entonces la verdad que al momento de tener que decidir si bien nosotros lo hacemos en base a la visión que tenemos del sistema de juego tanto ofensivo como defensivo termina definiendo hoy la verdad que tenemos por ahí una decisión bastante difícil como te decía por el tema de que los jugadores están a un muy buen nivel y están muy parejos todos entonces bueno ahí estamos tratando de gramar junto con todos los entrenadores del seleccionado y el staff tomando tanto con el preparador físico con mi asistente en realidad tenemos tres asistentes y con los kinesiólogos también para saber quiénes son los que llegan con mejor estado físico quiénes son los que llegan mejor recuperado quiénes son los que vienen entrenando desde que comenzó la pandemia hasta hoy quiénes son los que vienen asistiendo todas las concentraciones después el nivel de juego de cada uno entonces todo influye y termina por ahí apuntando a un jugador para terminar de definir quiénes son los que terminan viajando pero la verdad que por otro lado es muy bueno poder tener esto de tener que decidir entre muchos jugadores y no decir che la verdad que llevo 12 jugadores porque son los 12 que tengo así que por otro lado también nos brinda una alegría muy grande poder hacerlo estamos hablando con Emanuel Eguizamone entrenador de la selección argentina del Cuaterrackby y muchos se preguntan ¿cómo es el Cuaterrackby? nos contás Emanuel en un minuto ¿quiénes juegan? ¿cómo es la cancha? bueno el rugby sobre silla de ruedas se juega en cancha de básquet porque es un espacio en el cual se encuentran la verdad que la mayoría de los lugares en el mundo las canchas de básquet se juega 4 vs 4 cada equipo para poder realizar el try tiene que atravesar la línea final tiene marcados dos postes y tiene que atravesar entre esos dos postes con la pelota en posición para poder realizar el try una vez que realiza el try el equipo que sufre el try tiene que reponer desde línea de fondo y las estrategias por ahí la más básica que se utiliza es ingresamos la pelota al terreno del juego la toma un compañero y el resto de los jugadores trata de ir realizando cortinas y bloqueos para que el portador de la pelota pueda ir avanzando hasta llegar a realizar el try o hasta juntar una cierta cantidad de marcas y que un compañero quede con espacio y sin marcas descargando un pase y que ese compañero pueda realizar el try el tackle por ejemplo que es muy parecido al rugby de 15 es el choque entre las sillas por ende eso también lo hace muy vistoso al deporte si bien las sillas están preparadas pura y exclusivamente para que en el contacto solamente choque metal con metal y que en ningún momento quede comprometido el cuerpo de cualquiera de los dos jugadores después el pase en realidad sea para adelante o para atrás el jugador cuando recibe la pelota tiene 10 segundos para moverse en la cancha y ante los 10 segundos tiene que volver a picar la pelota y tiene 10 segundos más para seguir avanzando eso es medio así a rajatabla lo que es el rugby después lo que son los tiempos de juego que lo hacen muy dinámico es que cada equipo que ataca una vez que pone la pelota dentro de la cancha tiene 40 segundos para poder llegar a hacer el try dentro de esos 40 segundos tiene 12 segundos para pasar mitad de cancha así que eso también lo hace muy dinámico el juego no es por ahí que es un juego más lento y la verdad que las sillas también son muy particulares por ahí el ruido el contacto entre las sillas también hace que sea muy dinámico y muy lindo el deporte de poderlo ver y después estamos hablando de deportistas que tienen 3 o 4 miembros de su cuerpo afectados así es la mayoría son lesionados medulares que por lesión han adquirido una discapacidad en la cual no pudieron mover su cuerpo hasta que se rehabilitaron se operaron y la médula también fue desinflamando y de ahí lo que tienen es logran adquirir movilidad en los brazos no así por ejemplo en la aprehensión de los dedos en algunos casos y tampoco mueven las piernas después hay otros tipos de discapacidades que también abarcan para poder jugar como la distrofia muscular también que también afecta los músculos y en este caso los 4 miembros parálisis cerebral ahí tenemos por ahí un abanico bastante grande como para poderlo nombrar una por una pero es importante esto lo que vos decías 3 o 4 miembros afectados después la pelota no es de rugby no es de fútbol no es de básquet es de gole porque es una pelota blanda se usa una pelota redonda ¿por qué? porque si usamos la ovalada de rugby al momento de picarla en el piso o si damos un pase y la pelota cae al piso la pelota ovalada pica y sale para para cualquier lado en realidad es como bastante incierto entonces la pelota redonda lo que logra es que puedas picar la pelota y tener control sobre esa pelota o puedas dar un pase y que pique y que tu compañero pueda tener una visión y un control y una seguridad para poderla tomar y después hay un puntaje que tienen los jugadores que va de 0.5 a 3.5 ¿verdad? Exactamente va de 0.5 a 3.5 esta es una evaluación funcional que se le realiza a cada jugador una vez que inicia el deporte y antes de competir se lo evalúa funcionalmente en base a la movilidad que tiene a los músculos activos que tiene o parcialmente activos y al movimiento articular que tienen cada una de las extremidades entonces todo eso termina degramando un punto esto se hace ¿por qué? porque los cuatro jugadores que yo meto dentro de la cancha sumando el puntaje de cada uno no puedo superar los ocho puntos si puedo jugar con menos no con más hasta ocho si esto es porque si yo pongo por ejemplo un jugador tres y medio que es muy fuerte para compensar si yo si tengo que poner un 0.5 que es el jugador por ahí de clasificación funcional más baja y que menos movilidad tiene entonces así vamos jugando con la clasificación de cada uno de los jugadores y hace también que sea para todos más parejo bien perfecto exacto Emanuel muchísimas gracias la entrada es libre y gratuita el fin de semana no la entrada va a tener un coste que va a estar entre 50 y 100 pesos que en realidad es más que nada simbólico el tema de la entrada porque ellos en el club lo que quiere hacer es poder juntar esa plata y después donársela a la fundación Rugby Amistad que es la fundación que nuclea el rugby sobre silla en la Argentina entonces bueno por ahí quisieron darnos esa posibilidad así bueno van a ser una no va a estar más de 100 pesos entre 50 y 100 pesos pero todo el día o sea vos vas para la entrada y podés ver todos los partidos bien tenemos partidos cortita Maxi dale un minuto ¿cuál es el objetivo para la Copa América simplemente? bueno el objetivo que llevamos es poder entrar dentro de los cuatro primeros que sería diploma yo creo que la verdad está muy difícil poder entrar como terceros poder ganar la medalla bronce no quiere decir que no apuntemos a eso pero hoy en día el nivel del resto de los equipos hace que nosotros en el último Panamericano en el último Copa América terminamos quinto y hoy lo que vamos a buscar es poder jugar un partido más y para poder hacerlo también necesitamos ganar la Colombia que es el equipo que nosotros apuntamos en este caso así que estamos apuntando poder entrar dentro de los cuatro primeros ¿y esto por qué? porque el primero y el segundo tiene clasificación directa al Mundial tercero y cuarto van a jugar el repechaje con los equipos de Europa Asia y Europa Asia y bueno y otro más que no recuerdo ahora perdón pero bueno ese es el objetivo poder quedar cuartos y clasificar el repechaje para el Mundial Emanuel ya estamos terminando el programa súper completo el panorama este es viernes sábado y domingo en Rigadavia 3.40 en Venado Tuerto Clusio de Venado Tuerto para ver el torneo de Quad Rackle con Dobos A y B Toros Silsa Buitres Caranchos con una entrada simbólica de 100 pesos para acompañar y apoyar a la Fundación Fuert y bueno y también todo lo que tiene que ver ahora con la Copa América y ojalá lograr entrar entre el tercer y cuarto puesto para tener ese repechaje para el Mundial por supuesto toda la Comérica lo seguiremos hablando y estará en Paradeportes también Emanuel te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias muchísimas gracias como siempre a ustedes gracias por poder mostrarlo y bueno en Venado Tuerto los esperamos este fin de semana para poder disfrutar de un poco de deporte abrazo grande abrazo grande muchas gracias y así vamos cerrando este programa de Paradeportes antes ya son las 10 de la noche el agradecimiento a toda la gente que nos ha acompañado permanentemente los que participan a través de las redes sociales con alguna pregunta o alguna felicitación para la gente que nos acompaña nuestros invitados para Emanuel para Alejandro Pérez toda la información como siempre en Paradeportes.com en el Twitter en el Facebook en el Instagram en el canal de YouTube absolutamente todo aquellos que no vienen al programa en vivo lo podrán ver cuando lo deseen durante la semana el saludo a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Dandre Schneiderman mi nombre Maxi Nobili y el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico en Argentina